hola hola como saben espero que muy bien bueno esta ocasión me encuentro demasiado emocionado como ustedes saben yo les venía dando pistas hace rato que bueno en varios vídeos dije que tenía unas ganas tremendas de subir aquí al teleférico de quito ya está trabajando amigos entonces bueno con mucho gusto si quieren saber cómo llegar aquí vean mi vídeo anterior aquí arriba de las etiquetas les compartía detalles que bus tomar y todo eso entonces aquí le voy a compartir les digo que ya está abierto para que puedan venir a visitar cuáles son los protocolos que se están tomando y es ya muchas gracias gracias bueno ya me echaron alcohol por aquí me va a medir la si me va a medir la temperatura y todo eso como pueden ver amigos obviamente pero las ganas que tengo que estar aquí no lo aguanto no aguanto no aguanto déjame ver si puedo preguntar algo con respecto a ver si hay horarios especiales y todos y les comparto con mucho gusto tengo entendido que los domingos no están trabajando los horarios que están manejando ahorita hasta las seis de la tarde de lunes a domingo de lunes a sábado ya desde las medio de las 10 de la mañana ya muchas gracias bueno perfecto amigos ya les pude compartir estoy súper emocionado les voy a compartir todo amigo el protocolo este es un lugar lindísimo de verdad le digo que se toman el tiempo creo que el primero que tienen que venir a darse una vuelta que está allá muchas gracias aquí por el código muchas gracias este ticket no tienen que votar lo que porque cuando vienen de vuelta tienen que mostrarlo amigos siempre la misma aceptación esa cosquilla que le da aquí el estómago cuando cuando van por esta parte ya siempre mire están desinfectando ya echando la cola a las casillas y todo eso muchas gracias a perfecto esto está genial amigos que lavarlo las manos por acá como pueden ver por aquí está súper genial al tepado hay que pisar aquí amigos yo echándome jabón ya hay amigos hay amigos tengo esto para mí solito tengo esto para mí solito es la locura estoy súper emocionado de verdad tengo esto para mí solito que le voy a decir y bueno pueden venir con su familia pero aquí máximo tres personas entran ok si tienen más de tres personas obviamente tres se van a una cabina y otro se va adicional yo estoy súper emocionado que amigos es la primera vez que me toca estar solito de verdad que guau es un privilegio para mí de verdad estar así poder ya he visitado algunos lugares como saben los parques y todo eso igual amigos igual amigos igual que les comparto amigos me callo porque la emoción es tremenda cada vez que vienen estos lugares son guau guau les comparto y bueno chévere y vienen bajando dos personas chévere o sea a pesar de que es un lugar de verdad demasiado mal que las personas caminan a visitar aquí y ahora que lo necesitaba muchas veces les dije que que quería venir amigos no esto es súper lindo miren miren los animales amigos yo he venido dos veces aquí y la verdad que siempre falta o sea no recorro nada es muy extenso miren por todo esto se puede recorrer amigos mira como hay vacas caballos algo muy bonito pues la variedad de animales aquí ahora que bueno yo lo que voy a hacer aquí la mayor parte deberá sentarme escuchar la brisa relajarme escuchar los animalitos todo eso de verdad que lo necesito no sé es que es un lugar tan bonito tan especial que no sé cuando estoy aquí es algo tan tan bonito de verdad que no se tienen que vivir eso tienen que sentirlo bueno amigos por cierto algo muy importante siempre traigan su protector solares y la mascarilla todo es que trae tengo la mía aquí pasa es como voy solo en todo eso lo comparto un poquitito de esto que es una maravilla de igual manera les voy a enseñar que tal con los protocolos que se están manejando aquí arriba los de abajo han sido excelentes me echaron me hicieron lavar las manos con jabón y todo eso vamos a ver como me reciben acá y todo eso para bueno para que sepan este es un lugar muy bonito tienen que venir tienen que venir bueno perfecto ya como se supone que te desinfectaron abajo y todo amigos pero bueno sinceramente aquí aquí ya en este punto creo que ya sí me va a quitar la mascarilla porque ya aquí creo que sería ilógico usar mascarilla en un lugar tan natural tan especial bueno amigos que se vea así como no está soleado pero está un poquito nublado todo se ve así pero bueno para acceder aquí miren que este es para que pongas tus piecitos te desinfectas y todo entonces les comparto un poquito por aquí si está abierto por allá donde quiero llegar primero y les muere que tal muy buenas tardes y bueno aquí tienen para que vean sus chompas y todo eso es recomendación amigos traigan su protector solar y chompa por supuesto agua de verdad me se me olvidó traer agua pero es verdad que estas son las hermosas islas galapagos si quieren ver vídeo las islas galapagos aquí les dejo el enlace entonces todo chévere por aquí bueno por acá aprovechando voy a dejar que les compartan un mensaje para que bueno vamos a ver que tal pues hola un gusto somos del teleférico nos gustaría que nos acompañen acá estamos abiertos del lunes pasado fue al momento estamos con todas las medidas de video seguridad como ustedes pueden ver vengan no se olviden su mascarilla y estamos viendo ustedes saben un momento super crucial con el coronavirus sin embargo esto no va a ser para siempre vamos a pasar esto y nada les esperamos muchas gracias chévere muchas gracias ya me vuelvo loco si me pierdo bueno a quien no le va a encantar perderse aquí bueno amigos tienen aquí para que aprovechen como pueden ver no hay flujo obviamente por la situación pero todo está súper bonito impecable yo les voy a compartir para acá porque bueno un ratito más porque no sé a la vez es algo raro amigo porque te sientes tan solo aquí entonces no sé como que lo aprovechas y todo eso pero será que es un lugar súper bonito súper especial súper fascinante bueno amigos tiene que ser un día súper súper despejado bueno aquí podemos ver el volcán cayambe que está a 5.790 metros el intizana a 5.758 el cotopaxi y el chimborazo vemos por acá bueno hay otros que están por acá como el atacazo el corazón el iriniza va Xochoba y sincholagua yo no conozco eso espero conocerlo algún día de verdad no me aguanto amigo porque esto es lo que yo quiero esto es lo que necesito naturaleza respirar estos lugares me encantan y no sé miren primera vez que me amigo y por aquí estaba lloviendo miren por eso es que está así pero amigos les comparto esto esto es esto es mágico de verdad increíble increíble lo que yo me acabo de perder aquí quizás fue en la mañana pero yo estoy viendo eso como esas cositas son como unas espumas blancas miren esto amigo que lindo son como unas espumas blancas amigos son como unas espumas blancas pero mire amigo fue granizo que cayó fue granizo fue granizo amigo fue granizo que cayó si ustedes quieren ver realmente yo estoy esperando que caiga otra granizada así porque esto me encanta si quieren ver mi video cuando la primera vez que yo sentí el granizo y estoy vuelto loco porque caiga otra vez aquí arriba les dejo el enlace fue mi primera reacción cuando conocí el granizo como tal super bonito super mágico esto es rico esto es rico wow amigo fue granizo recuerden si quieren saber más información tienen que ver mi video anterior les comparte algunos datos de acá bueno sobre todo como llegar todo eso y bueno es mágico amigo de verdad que como me hubiese encantado estar aquí cuando cayó ese granizo amigo como pueden ver miren miren todos esos puntitos blancos mío miren esto dios jaja miren esto ay dios no 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 amigos imagínense por eso es que no sé si vienes una vez no conoces nada si vienes segunda vez conoces nada si vienes diez veces no conoces nada porque esto es una hermosura ay amigos miren miren esto miren miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto esta es la naturaleza que perfecta que perfecta que perfecta dios miren jajaja dios 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 que perfecta amigo miren ay dios jajaja jajaja que jugar con esto es tan divertido de verdad amigo jugar con esto es tan divertido tan rico tan rico tan rico tan rico jajaja 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 este es un sueño amigo de verdad que la segunda vez que te toco y te conozco nieve me falta conocer allá arriba del chimborazo en todo eso jajaja 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 que loco miren jajaja 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 es una hermosura verdad aunque el clima aquí es súper frío les recomiendo que traigan su chopa yo porque siempre ando así miren como tengo las manos full mojadas de ese granizo que acabo de tocar de ese hielo y es una presión sur amigos de verdad que wow una belleza jajaja si quieren conocer como es el teleférico un poquito más soleado tínen que ver mi vídeo anterior amigo yo estoy súper contentísimo aquí no estoy solito puedo gritar puedo voy a hacer de todo amigo lugar mágico especial que te quiero mucho, te admiro te amo demasiado mire estoy todo mojado todo mojado esta es una belleza me voy a meter por estos lados en ninguno de mis videos anteriores me he metido por este lado ay amigo miren, miren, miren que belleza amigo wow, pasa un riachuelo por aquí dios amigo, este lugar es increíble no sabía esto aquí en el teleférico de Quito miren, que belleza amigo no, 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 escuchen eso nada más eso es energía amigo, eso es bonito no sé yo no he caminado por nada de esto sigo esperando por lugares distintos y le das una belleza miren como se ve todo eso para allá espero que se pueda apreciar en la cámara pero yo lo que quiero es eso eso es lo que quiero yo estar en ese monte así mire amigo más granitos por aquí qué belleza qué belleza qué belleza bueno, a ver esta está bueno, creo que si me oriento no hay problema con eso y bueno, aquí les estoy compartiendo mi aventura tal cual como la estoy viviendo es que no sé a veces me río me emociono no sé porque es tan bonito Dios wow miren, miren como se ve todo eso por allá así todo amplio no amigo no, no casi que lloro casi que lloro ay Dios amigos es que miren yo veo eso para allá y me emociona tanto quiero salir corriendo por allá tengo que estar pila bueno tengo como punto de referencia a la iglesia me enredé porque ay amigos miren todo esto wow Dios que ricura que ricura que ricura que ricura amigos que estoy vuelto cuando sin rumbo fijo que que no sé esto es lindo quiero llegar al punto donde ya no te la gramita y pueda ver todo eso para allá y compartirle porque ves wow que hermoso bueno amigo les comento que la chica me dijo que para llegar al volcán yo quería pero me dice que son 4 horas entonces imagínense 4 horas 4 horas son 8 horas entonces me va a quedar recorriendo por aquí a lo que vine a hacer a relajarme un rato y bueno chévere bueno recuerden que este video lo estoy haciendo de una manera más relax para estar yo encontrando con la naturaleza distraerme con los paisajes respirar que me encanta este va a ser el lugar adecuado creo que es el ideal el que necesito no sé lo veo como adecuado para lo que vine a hacer miren todo eso hacia allá creo que eso lo necesitaba un rato y la verdad que este clima yo lo amo amigos la verdad que no no sé me quité un rato para sentir la brisa y no quiero ponerme esto no quiero ay Dios que hermoso y todo está así nubladito amigos no está soleado hace un frito súper rico wow amigos yo no entiendo de verdad como no sé es algo personal es algo personal pero no entiendo como como ponerse tantas chompas y eso tantas chaquetas tantos abrigos si este clima es tan rico no sé yo estoy por aquí amigos por donde están el parquecito y estoy totalmente solo bueno columpio en las nubes columpio en las nubes a 4100 metros de altura sobre el nivel del mar aquí le están esperando para que vengan a pasear jaja yo si quiero sin film yo si quiero que lindo amigos que lindo miren esto miren esto es una precisura de verdad voy a dejar de grabar un rato para distraerme voy a dejar de grabar un rato para ver todo eso y no estar pendiente de la cama ahí como ando con la cámara quiero compartirle cada momento pero voy a tomar un rato para mí gracias 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 para dormirse aquí para dormirse que brisa tan relajante gracias 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 pero las nubes así amigos wow no ves más nada espectacular esto que hermoso esta vista así que loco esta vista espectacular así cuando vengan póngase así es súper maravilloso me puse la camiseta nuevamente no por el frío porque de verdad me encanta sino que bueno ya quería conectarme quería estar un rato así al aire y todo eso yo por mí que llueva si quiere pero no de verdad que amigos estar así si no hay nadie guau es una aventura también muy bonita no sé o sea está solo está solo no sé hola hola ¿hay alguien? guau ¿halo? hola hola ¿hay alguien? y este ¿qué le pasa? está perdido hola buenas tardes hola ¿qué tal? buenas tardes yo estoy aquí perdido pero me encanta este lugar está fascinante pero que estoy como solo ¿qué pasa? no no corra no le voy a dar un palazo quédese quieto oye hijo lo que pasa es que ahorita en la cuarentena ¿qué más vamos a esperar? pues le voy a dar un consejito no tengan miedo estos lugares son naturaleza pura son hermosos y de verdad tienen que disfrutarlos con respecto a la pandemia que hay bueno tenemos que agradecer porque muchas personas estamos bien y lo importante es que tenemos salud eso sí pega al teleférico de Quito disfruten no tengan miedo usen su mascarilla su protección ya tenemos definitivamente que convivir con el virus así que bueno a disfrutar y a relajarse siéntese siéntese no tengan miedo no tengan miedo no tengan miedo un auto blanco y a una camioneta me da bastante curiosidad bueno amigos aquí está un aviso y quiero ver qué dice acá un aviso dice cruz lomo por aquí no sé si se llegará a yoa por aquí pero es algo muy bonito qué tal buenas tardes como está chévere wow que súper jaja buenas tardes me aprovecho hasta por aquí una familia muy bonita reunida sobre todo en este paisaje que es algo súper hermoso están cocinando y todo eso huele súper riquísimo pero bueno les comparto aquí súper bonito súper bonito eso de verdad que es bien invidiable amigos o sea qué hermosura no están ahí en plena naturaleza reunidos en familia cocinando súper rico lo que no sé que es cómo llegó ese auto aquí amigos que saque por aquí no había acceso pero creo que sí hay un camino para allá yo ando por aquí todo el tolo conociendo compartiéndoles con mucho gusto pero agradecido amigos agradecido no me interesa ver en qué punto estoy ahorita si encuentro salida ahorita si no pero de verdad estoy sumamente agradecido estar así amigos no tiene precio no tiene precio no tiene precio bueno desde aquí del teleférico de quito otra vez recuerda si te gustó mi vídeo da la manito arriba comenta comparte suscríbete a mi canal con muchísimo cariño como siempre nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias para ver el vídeo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.